Público querido, pues resulta que Emir Pavón siempre nos tiene noticias. Ya ves que a veces malas con accidente fuerte, de repente buenas con que se casaba y embarazo. Pero se salvó la bebé. No, milagro, una cosa. Milagro. El bebé. Y hoy tenemos otra noticia que nos va precisamente Emir Pavón y Estefanía de Aranda, o sea, sé, la que viene siendo su mujer. En exclusiva. En primicia para Ventaneando, Emir Pavón y su esposa Estefanía de Aranda compartieron la buena nueva, de que en breve su familia crecerá, pues esperan la llegada de otro bebé. El segundo en su matrimonio luego del nacimiento de Matías hace dos años. Estamos muy emocionados y felices porque Dios nos está dando otra bendición, que es nuevamente ser padres y eso es lo más hermoso que podemos tener en este momento. Tengo apenas un mes. La verdad es que sí fue planeado el hecho de que Matías cumplió sus dos años el 31 de julio y exactamente el día de su cumpleaños nos embarazamos. Creo que el mejor regalo, que al menos yo lo pienso así como mamá, le puedo dar a mi hijo, es el tener un hermano o una hermana para que siempre se acompañen, estén juntos. Además, la pareja confirmó la fecha en la que sabrán el sexo del bebé. Sí vamos a hacer la revelación de sexo. De hecho, para mi cumpleaños, que es el 26 de noviembre más o menos, yo creo que ya vamos a volver y sería el mejor regalo de cumpleaños, que ese día podamos saber si va a ser una niña o un niño. Finalmente, Estefanía utilizó nuestras cámaras para pedir al público un favor muy especial. Escuche usted de qué se trata. Agradecerle por el espacio, pedirles a toda la gente que me tengan en sus oraciones para que todo vaya muy bien. Estoy muy contenta, muy agradecida principalmente con Dios porque se lo pedí y una vez más me está dando esta bendición y esta dicha de poder ser mamá. Es una sensación y una emoción inexplicable. Es algo muy bonito y aunque está súper chiquito, de verdad, yo ya lo siento. Así es, pues como dice mi mujer, pues toda la gente que nos está viendo con mucho cariño, que nos tenga siempre en sus oraciones y siempre con buena vibra y todo eso para que todo vaya fluyendo correctamente. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. Oye, Rosario, pero qué grande es este niño, ¿no? Sí, pues sí, tiene dos años, me parece. Oye, pero no tiene que esperar tres meses a dar la noticia. Digo, esperamos que todo salga bien. Así como tener, no, pero pues es como más seguro. Yo creo que les va a ir bien. Ay, claro. Estamos celebrando el nacimiento. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando, desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.